¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like o si no es maldito y te cae bien, reviéntalo igualmente, amigo, me veo gigante, en serio, pulgar arriba, botón de me gusta o lo que sea, ¿de acuerdo? Hoy tengo que hablar tranquilamente, pero además con salseo un poco, porque es que el tema está calentito, ¿vale? Sobre el supuesto Battle Royale, que no es Battle Royale de Battlefield 2042, que era free to play, o al menos eso es lo que decían los creadores de contenido que estaban firmados y estaban en rollo oficial con la marca Y que sin embargo ahora resulta que no es free to play, ¿vale? Pero hay otra oportunidad, otra opción que se baraja por parte de otros jugadores profesionales que hablan de un supuesto Battle Royale a inicios del año 2022, es decir, después de navidades, que sí que será el Battle Royale free to play del que se hablaba, ¿vale? Pero yo por mi parte, sinceramente, esto lo cogería con pinzas porque hasta que no lo vea, no lo creo, ¿vale? Vamos a estar tranquilamente con este tema, voy a poner en pausa la música de fondo y vamos a verlo tranquilamente mientras hablo de ello, sobre en qué consiste, qué nos vamos a perder, qué pasa, tío, por no ser free to play realmente, ¿va a tener futuro este asunto? Pues ya te digo yo que no, ¿vale? No, pero tampoco hay que pensar que esto es el fin del Battlefield 2042, ni muchísimo menos, ¿vale? Quiero darle un poco de contexto al asunto y es que el tema principal es el siguiente, este modo de juego, porque es un modo de juego, no se puede considerar el modo Battle Royale free to play que nos estaban vendiendo o que yo mismo he hablado en anteriores vídeos porque era lo que había y era la información que se daba, ¿vale? No es eso, ¿vale? No es ese concepto, ¿por qué? Porque está jugado en los mapas del multijugador, ¿vale? Y no consiste en eliminar a los equipos enemigos, sino que siempre vas a jugar con tu escuadrón, los cuales serán cuatro especialistas, cada uno tendrá una habilidad distinta y no podrá repetirse el tuyo respecto al de tus compas, ¿vale? Cada uno irá con un médico o el otro con un ingeniero, el otro con un artillero o X, ¿vale? Quiero que quede eso bien claro, es un modo de juego, no es un Battle Royale, no es supervivencia, es un modo en el cual vas a ir con tus amigos a conseguir discos duros que son unas piezas que están dentro de unos satélites, de unas bolas que van a caer del cielo aleatoriamente en el mapa y bueno, de las cuales te tienes que encargar de conseguir ese disco duro, esa tarjetita y bueno, acumularla, ¿vale? Y en el momento en el que consigas dos, que se dice que van a aparecer dos de estos objetivos en el mapa, ganarías tú y perderían los otros equipos, ¿vale? Pero no los vas a destruir, no te los tienes que ir cargando, no va de eso, esto va de conseguir el objetivo, sin más, ¿vale? Ahora bien, todo esto viene acompañado de lo que se conocen como extracciones, ¿ok? Una manera de evitar el conflicto yéndote de la partida ganando, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se asemeja mucho al tema de Tarkov, ¿vale? Escape from Tarkov. Este videojuego en el cual tú entras con un loot, entras con un personaje relativamente armado, el especialista del que te hablaba hace un momento, y bueno, tu objetivo es entrar, sobrevivir, conseguir un poquito de loot, hacer un par de objetivos y salirte, ¿vale? Es eso lo que te estoy vendiendo realmente, o sea, entras con un personaje que no va a estar repetido en tu equipo, con lo cual es especial, vas a coger unos objetivos y unas tarjetitas de unos satélites y te vas a extraer, te vas a ir del mapa, ¿vale? Sin eliminar a los equipos enemigos y sin nada, ¿vale? Ahora bien, contexto, ¿cuánta gente va a haber en el mapa? Pues como te digo, se van a utilizar los mapas del multiplayer, ¿vale? Así que no van a haber 150 jugadores ni muchísimo menos, va a haber 32, va a haber 8 equipos de 4 jugadores, ¿vale? Estimado. Ok, puede ser que haya un equipo más o un equipo menos, pero esa va a ser la movida, ¿vale? 30 jugadores, más o menos, 32, 36, quién sabe. El caso, ya está, sin más, ¿vale? Es un modo de juego con los mapas del multiplayer, en el cual tienes que conseguir objetivos y pirarte de la partida o ser el que consigue los máximos objetivos y ganar la partida, ¿ok? Hasta aquí yo creo que nos entendemos bien, ¿vale? Hemos llegado vivos a entender un poco esto. Ahora, ¿dónde está el salseo? A ver, la gente se pensaba que Battlefield iba a lanzar este modo de juego como la competencia de Warzone. Pero no es culpa de la gente, es culpa de la propia Electronic Arts, ¿vale? Culpa de la propia Battlefield. Que ellos llevan repitiendo durante los últimos tiempos que iban a ofrecer una experiencia de lo que ellos consideran lo correcto basado en la moda de los Battle Royales. Con lo cual, estaban dejando claro que iban a hacer un Battle Royale, pero esto no es un Battle Royale. O que iban a hacer algo parecido, pero mejor. Esto no tiene nada que ver con Warzone, no tiene nada que ver con Puget. Aquí no hay supervivencia, aquí no hay concepto de voy súper asustado, tengo miedo, si me matan me voy a otra partida porque me han echado, ya está, se acabó. Eso aquí no existe. Aquí directamente entras con tus compas, cada uno con su habilidad especial. Y a coger objetivo, ¿vale? O sea, ya está. Esto no tiene nada que ver con Fornite, ni con Warzone, ni tan siquiera con el modo renacer de Warzone, que a fin de cuentas es otro concepto de Battle Royale, porque estás reviviendo todo el rato mientras tus compas estén vivos, o sea, eso es sin sentido. Eso es sin sentido. Problema de esto, que han vendido la moto de algo que no es. La gente se está esperando probar una experiencia de Battle Royale con los gráficos de Battlefield, con el concepto de Battlefield, que es algo más serio que Warzone, y de manera gratuita, ¿vale? Pero más que nada un modo de juego parecido a Warzone, porque es lo que me estás vendiendo, tío, me estás diciendo que le ibas a dar una vuelta de rosca al tema. No me des un mapa multiplayer con 30 jugadores en el cual tengo que coger dos objetivos y me largo. No, esto no tiene nada que ver con lo que me estabas hablando, ¿vale? Con lo cual es entendible que la gente se confunda y que la gente ahora esté llorando y la gente esté criticando, ¿vale? Pero partimos desde el principio. Ahora mismo esto es un simple modo de juego dentro de Battlefield 2042. Fin, ¿vale? Ni es free to play, ni es supervivencia, ni es nada del otro mundo. Es ir con tus compas a por una pieza y pirarte, ¿vale? Sin más. Ahora bien, ¿es divertido? Pues suena divertido. Problema que yo le veo. Que para probarlo tienes que comprar el juego completo. Un juego completo que va a salir sin campaña a precio completo y que no tiene el reclamo de ir con tus amigos, porque no todos tus amigos se van a poder permitir pagar 70, 80, 60 euros o X, ¿vale? No va a ser así el tema. Porque la peña pues prefiere jugar a cosas gratis con sus amigos y punto, es lícito. Para algo tenemos ahora todo el tema, todo el boom del free to play. Vale, Halo, Halo Infinite va a sacar su multijugador gratis, ¿vale? Free to play. Warzone lo va a petar con el mapa del Pacífico. Lo está petando ya, de hecho, con Verdance, los últimos cambios y revistas de Slime. Y más ahora que van a sacar un sistema antichetos y ahora van a limpiar de hackers el juego. Pupge está a lo suyo petándolo igualmente. No es free to play, pero está muy barato porque ya tiene mucho tiempo. Fornite está arriba, ¿vale? Valorant, CSGO, hay mil ejemplos de PvP competitivo gratuito. No puede llegar Battlefield y lanzarte un modo de juego vendiéndote la moto como que es la panacea aquí de los Battle Royale si pedirte 70, 80 euros. No puede. No puede porque la gente no está dispuesta a eso, ¿vale? Y lo veo normal. Lo veo normal. Yo no voy a jugar a esto porque no me voy a comprar el Battlefield porque me parece mucha pasta para no disfrutar de una buena campaña. Para empezar por ahí, ¿vale? Porque yo sí juego las campañas de los juegos shooter. ¿Por qué? Porque son muy épicas, son muy vastas, son muy tal. No lo he jugado a lo mejor recién comprado, pero lo juego meses después porque me apetece vermelo rollo película porque duran poco, suelen durar poco y son muy bonitas, tío. No tengo por qué comprar Battlefield 2042. Este modo de juego no me está vendiendo el juego. A mí me lo hubiesen vendido con una buena oferta y si llevo 3-4 meses jugando el free to play, ¿ok? Pero bueno, en fin, ¿qué ha sido lo que te he dicho al principio del vídeo? Que no todos son malas noticias, supuestamente. Esto cógelo con pinzas. Se rumorea y se habla que sí que va a haber un modo free to play de Battlefield 2042 basado en el concepto Battle Royale más puro como Fear Storm de Battlefield 5 y que saldría gratuito, insisto, a principios del año 2022. Pero yo no me lo creo por ahora porque ellos ya nos estaban vendiendo la idea y la moto de que esto era su concepto de Battle Royale y ya está fuera, ya lo estamos viendo. No, ¿eh? O sea, ¿eh? Porque estaban haciendo alegoría a esto, estaban haciendo referencia a esto, pero esto a nivel jugador, a nivel yo, ¿vale? O a nivel tú. Esto no es un Battle Royale. Ellos podrán decir Misa, pero esto no es, ¿vale? Esto tampoco nos asegura que vaya a salir algo, como te comento. Simplemente son rumores. Yo por mi parte me despido. Ya sabes que puedes seguirme en el directo, suscribirte y toda la movida. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Esto es Battlefield Hazard Zone. ¡Suscríbete al canal!